Bueno Darío, vamos a ver ahora cómo hacer para cambiar el tamaño de las fuentes, de lo que vos me decías, que yo entiendo que es de las fuentes que te muestran en los gráficos para que se ve mejor lo que está haciendo. Te venís a configuración general del capstone, entras en opciones de cuadro y acá en tamaño predeterminado de la fuente, elegís el tamaño predeterminado de la fuente. Cuando le das aceptar ahí, ahí ves que se agrandó lo que estás viendo y después cuando querés volver a la bebida normal, volvés a entrar a las opciones de cuadro y te pones acá y pedís mediano o pequeño según el uso que vos quieras hacer. Y bueno, eso es todo, espero que te sirva.